1, 2, 3 ¿Cómo te llamas? Owen ¿Cómo se llama el pescado? Curel ¿Cómo? Curel ¿Cómo es ahora? Mira, hazte cuenta que te agarro mi cuchillo, lo abro todo por la cabeza y lo abro así Ya de ahí hago un corte en el espinazo Uno aquí, lo volteo y le hago otro así Ya que tengo los dos cortes, vengo y ya puesto así Y separo Son cuatro cortes entonces Cuatro cortes Y ya tú le puedes hacer tus cortes para la sal o para el condimento Bien Perfecto Y ahorita vas a hacer tiritas, ¿no? Claro Las tiritas ya están hechas ¿Y de qué son las tiritas? De barrilete ¿Y este no es? No ¿Este es? Se llama Curel Curel Ok, gracias André